Tema 2, propiedades de la multiplicación. Bueno, la multiplicación tiene unas propiedades que nos facilitan también la resolución de problemas con multiplicación. Entonces, antes de explicarlas, tenemos que tener clarito los términos de la multiplicación. Factor, factor y producto. Los dos números que se multiplican son factores. Y el resultado es el producto. Claro que hay multiplicaciones que tienen tres o cuatro números. Entonces, todos los números que se multipliquen unos a los otros son los factores. Y el resultado es el producto. Bueno, quisiera que me digan cuál es el resultado de esta multiplicación. 8 por 5, 40. Muy bien. ¿Y 5 por 8? 40, ¿cierto? Es decir, que aunque se cambie el orden de los factores, el producto que sería 40, no se altera, no cambia. Ahora miremos con los, en el caso de los huevitos. Aquí, ¿qué multiplicación tenemos? 2, porque son dos filas, por 3, ¿cierto? 2 por 3, 6. Si cambiamos el orden, ¿cómo queda la multiplicación? ¿Cuántas filas tenemos ahora? 3, ¿cierto? Por 2 huevitos. Da los mismos 6 huevitos. Es decir, que así se cambian los factores, el producto no cambia. Esta es la propiedad conmutativa. Vamos con este ejemplo. 9 por 2, 18, ¿cierto? Y 2 por 9, 18. No cambia el resultado. Bien, ahora tenemos la propiedad modulativa. Muy fácil. Todo número que multipliquemos por 1, da como resultado 1. Es decir, si tenemos 6 huevos por 1, por un grupo, pues vamos a tener los mismos 6 huevos. Si nos tenemos en un solo grupo. Ah, este no lo resolví. Entonces, 8 por 1, pues será 8. Y también pasa lo mismo con números grandes. 1055 por 1 será igual a 1055. Esa es la propiedad modulativa. Bien, ahora tenemos una propiedad modulativa.